Música Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido y a quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el puerto vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Ojalá pudiese pedirte que ya Hola, hola amigos nuestros Ya nos encontramos por acá en el equido Gallos Grandes de Tula, Tamaulipas Mi gente Porque vamos a estar presentes En una bonita fiesta de quince años Acompañando a toda la familia Muñoz En esta fiesta Porque están de manteles largos Sustejando quince años Mi gente Nos dejo con el compañero Javier de la Torre Adelante Amigos nuestros Para nosotros es un honor Estar pisando tierras tamaulipecas Mi gente Nos venimos hasta Gallos Grandes Y desde aquí vamos a estarles Enviando hasta sus pantallas Lo mejor, lo mejor De la fiesta de quince años De Carmelita Quintanilla Y esperamos que todos ustedes Nos acompañen En este largo programa Mi gente Porque tenemos Música totalmente en vivo Vamos a estar con los hermanos Hermanos León Mi gente Y los Ávila Que se vienen También a la fiesta grande De Carmelita Quintanilla Agradeciendo enormemente A nuestra gran amiga Nelly Muñoz Por invitarnos Hasta este bonito lugar De Tula Y bueno también Agradeciendo al señor De Quintanilla Por la invitación Pues bueno mi gente Aquí comenzamos Con este grandioso programa Ánimo Eso es Acabo de ir para la banda Música 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 Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Estamos aquí reunidos Para celebrar El don de la vida Que Dios le ha concedido A Carmelita Hoy es un día Muy hermoso Para ella Que llega Con sus padres Con sus padrinos Con sus amigos Delante del señor Para presentar Su agradecimiento Por estos 15 años De vida Vamos a pedirle A Dios Que la bendiga Que la acompañe Y que siempre La ilumine En su camino Amén Amén Que la bendiga Carmelita Que el agua Que el agua Bendita Que pongo En tus manos Te recuerde Que eres hija de Dios y que Él espera grandes cosas de ti. Somos caminando al encuentro de Dios. La ruta diversa, por el incierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos, como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén siempre con todos ustedes. Amén. Amén. Carmelita, nuevamente te doy la bienvenida. Amén. Y le doy la bienvenida a tus familiares y amistades que te acompañan ante el altar de Dios, para darle gracias por el regalo de la vida y de la fe, y para pedirle con humildad que te bendiga, que te acompañe, y que te ilumine siempre en tu camino, para que nunca te equivoques. Amén. Amén. Este es un momento muy especial de la Santa Misa, en donde se nos recuerda que Dios no solamente nos alimenta con su cuerpo y con su sangre, sino también nos alimenta con su palabra, la cual encontramos en la Sagrada Escritura, en la Santa Biblia y es el regalo que tu madrina te hace en este momento de la Eucaristía en medio de ella viene también incrustado un rosario que nos habla de la presencia maternal de la Virgen María ella nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida y queremos que también a ti te acompañe en este momento tan especial que la juventud y queremos que la recibas con mucho gozo, con mucha alegría le puedes dar un beso, le puedes dar un abrazo con un signo de fe y de gratitud a Dios en presencia de tu madre, de tus padrinos y de tus amigos yo te pregunto, Carmelita ¿crees en Dios Padre que nos ha hecho a su imagen y semejanza y nos dio la dignidad de hijos de Dios? Carmelita, crece en Jesucristo, imagen perfecta del Padre que nos ha liberado de nuestras saltaduras y nos reúne a todos como hermanos crece en el Espíritu Santo que nos une en el amor y nos da la fuerza y el ánimo para construir el reino de Dios en este mundo y también te pregunto ¿quieres seguir a Jesucristo y vivir según su evangelio? si, si quiero ¿quieres ante esta comunidad cristiana comprometerte a vivir la fe que recibiste el día de tu bautismo? si, quiero que Dios que es tu Padre te ayude con su gracia y con su fuerza para que nunca te olvides de este compromiso cristiano su mamá le entregará una veladora encendida como símbolo de la fe como símbolo de la fe que hasta hoy han cuidado y que ahora depositan en manos de Carmelita para que enfrente la vida con valentía responsabilidad y compromiso Hija, recibe esta vela encendida como signo de la fe que hasta ahora nosotros hemos cuidado haz crecer esa llama de la fe para que ilumine a todos los que nos odian y algún día puedas ser la luz que enciendas en tu hogar yo la recibo consciente de lo que creo prometo cuidar mi fe para que nunca se apague y así sea la luz para todos el día que la bautizaron el sacerdote le dijo a sus papás y a sus padrinos hermanos reciban la luz de Cristo a ustedes se les confía el cuidado de esta luz a fin de que esta niña que ha sido iluminada por Cristo camine siempre como hija de la luz y perseverando en la fe pueda salir al encuentro del Señor este compromiso siempre se renueva y hoy se renueva en los 15 años de Carmelita su mamá seguirá cumpliendo este compromiso con ella como cuando estaba chiquita hasta que Dios se los permita decimos juntos amén amén que vivas el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad por el relo de Dios que vivas que vivas el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad por el relo de Dios que vivas que vivas del pecado del mundo para nos dar para nos dar para nos dar este es el poder bendito 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 sea Dios los ángeles cantan que alaban a Dios creo creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar en el santísimo sacramento del altar oculto oculto en la hostia te vengo adorar bendito 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 sea Dios pero al menos los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios que me separan que me separan mío que estás en el altar oculto en la hostia te vengo adorar oculto en la hostia te vengo adorar oculto en la hostia bendito 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 sea Dios los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios cantan y alaban a Dios cantan y alaban a Dios por nuestra salud, bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Señor Padre, bueno, te doy gracias por estos 15 años de vida que me has regalado. Por todo lo que has vivido de ti en cada instante de mi vida. Por mis padres, mis hermanos y por el amor con quien me han educado. Te doy gracias por el don de la vida que me has dado, por llamar hija tuya y por el amor que me tienes. En este día especial para mí entrego mi vida a la Virgen María para que me enseñe a vivir como hija de Dios. Madre mía, te confío en tu, ayúdame a vivir según los valores humanos y cristianos para mi vocación en la iglesia y en la sociedad. Santa María de los 15 años, acompáñame en mi vida para que tú me enseñes el camino de Jesús. Amén. Amén. Cuando un hijo va a realizar un viaje largo y lejano, sus padres le dan la bendición. Cuando Carmelita inicia una nueva etapa en su vida, aprenderá a caminar sola, valiéndose por sí misma como toda una mujer, asumiendo sus obligaciones. Por eso su madre le va a dar la bendición al iniciar este largo viaje por los caminos de la juventud. Hija, hoy te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesucristo y la Virgen María te lleven de la mano y protegiéndote en el recorrido que inicias hoy por los caminos de la juventud. No olvides las enseñanzas que recibiste de nosotros, tus padres. No olvides el cariño que te dimos en el hogar, en el hogar que te vio nacer. Hoy te entregamos al servicio de Dios y de la sociedad. Solo recuerda una cosa, tus padres te queremos mucho. Me han convertido mis queridos padres, a mí que soy su hija, en su seno, nací y ha bendido. Señor, les agradezco a todo lo que han hecho por mí, porque todo lo que soy debo a ustedes. Por todo esto me... ¿Dota? Del corazón decirles que los quiero mucho y que les... Les pido a Dios... Les pido a Dios que me los deje con vida muchos años. Les pido a todos que hacen por mí. Les pido a todos que hacen por mí, que sean fiel a Dios y a mis padres. Para que sean... Para que no... Exvoque en el camino y que sea una luz para la humanidad. Amén. Humanidad, Amén. Amén. Gracias. 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 Dulce madre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Señor descienda y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor siempre sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Muchas felicidades, Carmelita, que tengas una fiesta muy hermosa y cuídense mucho todos. Aleluya, 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 aleluya. La fiesta del Señor ha hecho promiscio. La fiesta del Señor te ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Muchas felicidades para Carmelita Quintanilla. Un aplauso a toda la gente que nos está acompañando. ¡Bravo! Amigos nuestros, pues de verdad, de verdad, que estamos muy contentos por estar pisando tierras tamoblepecas. Con Carmelita, que está muy contenta el día de hoy. La familia que se vino desde Texas. Bienvenidos a su tierra. Y bueno, vamos a mandar saludos hasta Tampico. Miren nada más qué guapas andan las tías de Carmelita. Amiga. Saludos a Cuauhtémoc. ¿Desde dónde viene? De Tampico. De Tampico. Saludos para Sherman. Eran mis hermanas que se quedaron allá. Claro que sí. ¿Quién se quedó por allá? A Julia, Mirna, Fela, Olga, Miguel y José Inés Muñoz. Saludos para todos ellos que no están presentes, pero están en nuestros corazones. Claro que sí. Y los saludos son de parte de... De toda la familia Muñoz Rojas. Claro que sí. Que se vinieron desde Tampico. Oiga, ahorita tienen playa allá. Tampico y Texas. Luego nos invitan para allá. Ah, claro que sí. Queremos ir a hacer un video por acá en Tampico. Claro que sí. Para andar ahí en la playita con ustedes. Ahora pues. Y bueno, por acá también nos acompaña. De igual Tampico. Desde Tampico se vino. Así es. Prima de la quinceañera. Ah, muy bien, muy bien. ¿Quién se quedó por allá en Tampico? Que les mandes un saludo. Pues, no. Para mi papá que está en Houston. José Inés. Ándale. Hasta Houston se va el saludo para Don Inés. Bueno, aquí anda toda tu familia Don Inés. Y nada más. Bien guapos toda la familia. Amiga, ¿desde dónde viene? Yo vengo de Texas. De Texas. Especialmente para acompañar a Carmelita. Ah, claro que sí. Bueno. Mándele saludos a su familia que se quedó allá. Un saludo para toda mi familia en Texas. Especialmente a los hijos y a mi hermano. ¿Cómo se llaman sus hijos? Ah, son cinco, son cuatro. Ajá. Bueno, los que están ahí en Texas. Es Rafael García. Sí. A Isareli García y Chusil García. Y especialmente también a mi hermano, José Inés Muñoz. Claro que sí. Bueno, los saludos de la familia que se vino desde acá. A ver. A mis hijas que están en Dallas. Adelante. Un saludo a mis hijas que están en Dallas. Ivonne y Yerandi. Claro que sí. Bueno. Se la perdieron. Sí, se la perdieron. Ni modo. A veces sí pasa las cuestiones de trabajo. Pues nos obligan a estar por allá. Pero bueno. Toda la familia que se vino anda muy contenta y muy activa participando. Y por acá nos acompaña. Araceli Muñoz Rojas. Araceli Muñoz. ¿De aquí? No, soy de aquí pero vivo en Ciudad de Victoria. Ah, de Victoria se vino. Sí, me vine a acompañar. Oiga, aquí está el calorcito allá por Victoria. Bastante calor. Nada que ver aquí. Aquí está bien fresco. Sí, verdad. Hoy nos tocó un día muy agradable. Sí. ¿Quién se quedó por allá que le quiera mandar un saludo? Nadie. Nada más mi esposo. Ah, ¿su esposo? Mi esposo fue el que se quedó allá. Oiga, ¿por qué lo dejó? Porque, pues no, por todo mi trabajo. Ah, ándele. Bueno. Pero usted va a disfrutar por ahí la fiesta. La fiesta, la fiesta de mi soñita. Sí. Bueno, los saludos son de parte de... Araceli Muñoz. Araceli Muñoz que nos está acompañando el día de hoy. Así es. Gracias. Bye. Bueno. ¿Y a mí qué? A ver, adelante mi amigo, adelante. ¿Cuál es un saludo? Un saludo para mi chico. ¿Cómo se llaman? Rogaciano Muñoz para Robita. Y hija Adele. Ándele. Claro que sí. Todos están en chico. Sí, yo soy hermano y tío de la quintañera. Ah, qué bien. Oiga, ¿y usted vive aquí? En el rancho. Yo soy aquí de Gallos Grandes. Ándele, muy bien. Bueno, platíquenos por qué el nombre de Gallos Grandes sigue bien. Ay, sí, pues así, desde que tuve el conocimiento ya... Ya eran Gallos Grandes. Y si hay Gallos aquí de pelea o no. No, de que hay, hay. Sí, les gustan las peleas de Gallos. Así es. Bueno. Mi amigo, pues aquí los vamos a andar acompañando. Si le falta algún saludo, pues más adelante los sacamos al aire. ¿De acuerdo? ¿Aquí andamos? Bueno, mire nomás, toda la familia. Amigas, ¿desde dónde viene? Somos padrino de Carmelita. Soy madrina de Carmelita. Padrina de Carmelita. Mire, ¿de dónde viene? De la colonia agrícola Las Cruces. Las Cruces. Ajá. Aquí atracito. Todos los vecinos. Ah, muy bien. No, pues qué todo dar que se vino a la fiesta, oiga. Y bueno, ¿alguien que quiera saludar? A Carmelita, por 15 años. Claro que sí. Que nada más una vez juntos. Así es. Ajá. Y bueno, de su familia, alguien que esté fuera que le quiera mandar un saludo. Adiós, que están en Austin. Hasta Austin. Houston. Houston, ándale. A mi hijo que se encuentra allá también. ¿Cómo se llama? José Ángel. José Ángel, saludos, José Ángel. Aquí anda tu mami bien contenta. Írala. De ratito lo vamos a ver por allá en el baile. Nos traigo bailar. Uy, aquí se consigue uno. Dígale a quién soy yo. Claro que sí, soltamos la cámara y nos vamos a bailar con ellos. O sea que. Y bueno, por acá Carmelita, con toda su familia que la está acompañando. Bueno, gente que viene de la Unión Americana, de los ranchitos vecinos y claro, la gente de aquí, de Gallos Grandes. Muy buenas tardes señoritas. Muy buenas tardes señoras. Buenas tardes señoritas. Buenas tardes señoritas. ¿Hay gente que viene de la Unión Americana? ¿Por qué a poco? Hay que sí que no hay que no. mis amigos y bueno de la fanaticada número uno del canal hoy nos tocó estar con nuestra amiga nelly de verdad que es un placer estarla acompañando en este magnífico evento y bueno queremos aprovechar para que nos deje sus mejores deseos para carmelita bueno pues que le puedo decir es mi princesa es mi bebé es mi niña del alma la amo la quiero con todo mi corazón a todos mis hijos pero ella es la chiquita es mi compañera gracias gracias a todos a todos especialmente a mi familia que me están acompañando en este momento tan especial para mi hija y para mí a mi hijo que no pudo venir que está en Houston Josecito los amo los quiero Juliet Emiliano los amo los quiero con el alma quisiera que estuvieran aquí Dios es el que dispone las cosas y él sabe por qué no están aquí pero primeramente él que más adelante estén aquí a Cristina gracias por todo el apoyo que me dieron los quiero mucho mi hermano José Inés que está en Houston hermano te quiero sabes que te quiero mucho gracias por todo Miguel Muñoz está en Houston igualmente gracias hermano por todo el apoyo y pues Julia mi hermana Olga Mirna Ociel Muñoz gracias Marquita gracias que que les puedo decir no tengo las palabras adecuadas pero gracias a Felita Felita mi hermana más chiquita de estatura gracias por todo hermana al obvio te queremos mucho Carmelita yo sabes que aquí está tu hijo y mis hijos gracias gracias ¿Cuántos hijos tienes amiga? tengo cinco tengo cinco hijos y aquí andan no aquí solamente están mis tres hijos y uno está en el cielo y el otro está en Houston es un momento que no quiero llorar no hay un día que no me acuerde de ti Excel todos los días tienen un ángel en el cielo que los está cuidando sí mi hijo está en el cielo pero en mi corazón todos los días todos todos los días gracias a todos mis hermanos a Roja a Eliseo Muñoz a Consuelo mis cuñadas a Carmen mi cuñada Consuelo a todas mis cuñadas mis hermanos mi cuñada Elia gracias 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 por gracias a todas las quiero mis hermanos a mis hermanos a mis hermanos a mis hermanos a mis hermanos mayores y no tengo las palabras para decirles que los quiero aunque a veces soy media despistada pero ahorita en estos momentos frente a las cámaras los quiero los amo son mi familia y gracias a toda mi familia gracias a todos mis amigos garage a todos mis primas a todas mis familia pero son mis amigos conocidos de hace años gracias 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 a todas las familias gracias amiga aquí vamos a andarlos acompañando y de todo corazón les deseamos que sean enormemente felices en esta fiesta y pues queremos que todos nos regalen su sonrisa porque aquí los vamos a estar acompañando todo el día a los chambelanes también bueno nosotros continuamos en esta bonita fiesta y miren nada más cuánta gente nos está acompañando muchas felicidades para Carmeñita, bravo y en esta ocasión traemos un montonal de acompañantes un montonal de chambelanes son 15 vea viejón 15 nos van a andar acompañando pues claro son 15 primaveras de Carmeñita y va a bailar con los 15 ánimo chavales y por supuesto que en este día no podía faltar don José a la fiesta de 15 años ¿desde dónde se vino? de Sherman Texas desde por allá se vino ya ¿usted de dónde es originario? de El Salvador de El Salvador ¿quién será? ¿quién será? Victor y Gerardo ¿andale? ¿claro? y ahorita hay cinco hermanas ¿quién será? mandale saludos porque se quedaron por allá muchas saludos a Dolores y a Rosy a Dalú, Carme y Victoria ¿claro que sí? y por allá en El Salvador ¿qué familia tiene? mandale saludos todos allá nos van a ver muchos sobrinos y un hermano que se llama Luis mandale saludos a Luis hasta El Salvador se va el saludo ¿usted cuándo tiene? que no va para allá cinco años cinco años pero sí puede ir sí gracias a Dios y bueno y bueno llegar aquí jajajaja ¿y aquí a México había venido? sí, ya había venido ¿sí? ah, qué bueno no, pues que todo dar oiga que esté ahorita aquí en México ¿por qué es legal? ah, sí jajaja nosotros vamos a estarles acompañando este día por este grandioso evento y bueno saludos a toda su familia toda su gente que está por allá en El Salvador gracias saludos a todos y por acá nos acompaña mi amigo de Sida del Maíz ándale ah, sí, sí, es cierto sí, es cierto de la familia pintor un saludo para mi amigo Charlo Pintor al ratillo llega ah, bueno por aquí nos vamos a ver también tenemos fiesta más adelantito el 21 de quinceañera aquí toda la gente que nos está mirando un saludo bien bien especial e invitación para que se vengan aquí a la familia pintor amigo de su familia ¿a quién se quedó? ¿a quién se quedó? hermano saludos no acabo ahora ¿a toda la familia que está en dónde? en Dallas, Texas en Dallas, Texas en Dallas, Texas saludos mi amigo hermano la mamá de la quinceañera Inés Miguel 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 claro que sí ya dijo mi amigazo aquí nos vamos a andar acompañando y bueno ánimo y miren nada más cuánta gente nos está acompañando este día bienvenidos todos ¿qué tal? amigos ¿desde dónde vienen? de Monterrey de Monterrey oiga la ciudad de las montañas así es ¿cómo les ha ido? ¿no ha llovido? sí como no bastante lluvia ¿sí verdad? oiga aquí también ha llovido bastante hay partes donde nos hemos inundado gracias a Dios son bendiciones y pues bueno hay que aguantar todo el calorcito y el agua y lo que se venga todo el lodo y lo que venga así es amigazo ¿quién se quedó por allá que le mande un saludo? un saludo a mis hermanos a mis padres aquí andamos aquí con la esposa es prima de la señorita ya tengo toda mi familia en Monterrey claro que sí saludos a la familia a Martínez Saldaña Martínez Saldaña de parte de Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Martínez ya está amigazo aquí vamos a andar con ustedes claro que sí ánimo esta es la gente que nos está acompañando aquí en Gallos Grandes bienvenidos a todos y a todas las señoras bien guapas que nos están acompañando bienvenidas bienvenidas gracias ¿desde dónde son? de aquí de Gallos de aquí de Gallos ándele la gente de aquí de Meros Gallos qué bueno que nos están acompañando en esta tarde de fiesta y bueno este alguien a quien quieran saludar saludos a Elisa Rojas y a Joaquín Rojas ándele ¿en dónde están? en mi se encuentra en Houston y a Gilgore hasta Houston se van los saludos y hasta Gilgore ándele y por acá amiga yo vengo de Reynosa de Reynosa aquí acompañando a la prima a la sobrina claro que sí muy hermosa que se ve ella gracias a ella estamos aquí todos reunidos ¿ya tienen días por acá? no llegamos hoy van llegando ah pues qué bueno y bueno pues a invertirse a lo grande tenemos baile tenemos un montón de programa para todo el día y esperemos que pues bueno pasen un rato muy agradable con la familia Quintanilla Muñoz así es amiga alguien que le quiera mandar un saludo de los que se quedaron ahí en Reynosa en Reynosa pues a mis hijos que los dejé me vino al baile ándele y su esposo también se quedó también lo dejé bueno aquí encuentro un bailador hombre ánimo ándele y toda esta la familia que nos está acompañando este día gracias a todos por su presencia amigas ¿desde dónde vienen? desde Puerto Lovaca Texas ándele desde el estado de Texas y alguien a quien quiera saludar de los que se quedaron a mi hijo Enrique Torres ándele de aquí de Cruz bueno mi esposo es de Cruz mi esposo es de Texas su esposo aquí anda sí por allá anda usted sí se trajo el bailador oiga bueno oiga y entonces nomás se quedó su hijo por allá sí traigo tres mis hijos y uno se me quedó allá no puedo venir está trabajando y mis hermanos que tengo allá bueno lo importante es que usted está aquí presente y bueno aprovechemos para que le deje también sus mejores deseos a nuestra guapa quinceañera felicidades a Carmelita le dio lo mejor de parte de la familia Torres Reyes muchas gracias y bueno por acá nos acompaña viejones ¿dónde vienes viejote? también de un proyecto Feeding River Texas dale un saludo para todos para allá a Victoria Texas por la vaca Texas Feeding River Texas a toda la familia de allá y yo soy mi hermano también que no pudo venir pero ahí le va el saludo claro que sí los saludos son de parte de me llamo Eric Torres Eric Torres andele viejón pues bueno a divertirse lo grande porque estamos de fiesta aquí en Gallo Grandes y bueno por acá el papá de los pollitos que también se vino viejote ¿cómo andamos? todo todo que bueno que se vino a la fiesta dejó la chamba y dejó todo y se vino para acá todos romanos venimos a poquete está bien hay que agarrar también un rato de distracción porque el pudo trabajo también está pesado un saludo para todos los pescadores que se quedaron allá pescando no se los acaban ya para mí para que regrese usted se dedica a la pesca para qué parte salen a pescar no por más trabajamos lo que es la laguna lo que es la bahía no pero la vida de ahí estamos viviendo que bueno saludos a toda la gente que viene a pasear y a los que se quedaron allá pues lo siento por ellos pero ni modo así es así es la vida hay que trabajar y hay que pasear claro que sí amigazo su nombre es Eduardo Torres Eduardo Torres de la colonia de Cruces saludos para toda la gente de gallos y aquí a los alrededores ya dijo Eduardo pues bueno aquí nos vamos a andar acompañando en toda la fiesta ¡arijo! y va de nuevo legítimo aviéndese el perro vejero y va de nuevo y va de nuevo y va de nuevo Música 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 todos son bienvenidos y les pido por favor no se hacen los aplausos fuertes esos aplausos de todos los fuertes, fuertes, que se hagan los aplausos para recibirme en su casa hoy ya convertida en toda una bella señorita esta es la fiesta grande de Carmelita bueno pues les enviamos a continuación los meñitos para ir para la estrellada se las enviamos felicidades un aplauso arrasado aquí viene Carmelita llegando que bonito se ve vamos bien a la mañana esperando a salud venimos todos con gusto bendita sea no se necesitan espérame, 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 espérame un poquín la que tú naciste así el arroba y no de la que tú y en la palina de la ruta y y y y ya bien El cielo, el cielo, la luz, el día, los dios. ¡Ale, voy acá! ¡Dale, voy acá allá! Le mandé a ser de la mañana, y le creí a la mañana, el cielo. ¡Ale, voy acá! ¡Muérdense! 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 ¡Gracias! 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 Se me hace que vamos a dejar esta cámara y nos vamos a la mesa de postres directamente No, vamos a probar la barbacha primero mi gente ¡Qué chulada! Los pepinos se ven también deliciosos Y por acá ya los amigos cantineros repartiendo la cerveza que no puede faltar en cada uno de los eventos ¡Viejote! ¡No te los vayas! ¡Déjale tus mejores deseos a la quinceañera! ¡Ah, no! Pues muchas felicidades para la Carmelita ¿Dónde está? Que se nos escondió ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¡No! Felicidades a la sobrina y que se la pase chido ¡Javier Muñoz! Bueno, la familia Muñoz que anda bien activa este día Por acá atendiendo a todos los invitados por supuesto ¡Ánimo chavalones! Ya están sirviendo los primeros platillos mi gente Y la mesa de postres se nos extendió hasta este otro lado mi gente ¡Ahora sí que tenemos muchos pero muchos postres! Para toda la familia que se vino desde la Unión Americana por supuesto Los que vienen de Victoria, Tamaulipa Los de las cruces ¡Bienvenidos a todos! Amigos, y por acá por este lado está la linda y guapa quinceañera Amiga, ¿cómo te sientes de estar aquí en tu rancho querido? Te veniste desde por allá especialmente para estar con tu gente linda y disfrutar de tu quinceañera Sí, pues me siento muy agradecida porque pude venir y tener mi fiesta aquí en mi rancho Aprovecha y mandale saludos a la gente que se quedó por allá en la Unión Americana Pues mi tío Inés, mi tío Sandro, mi tía Fela, Maman Julia, Ociel Hay muchas, muchos, muchos primos y primas y tíos y tías Les mando un saludo Nosotros te vamos a estar acompañando en toda la tarde Así es que si alguien más te faltó, pues más adelantito les mandamos saludos Y queremos que conserves esa sonrisa en toda tu fiesta Acuérdate que pues es para divertirte Los quince años, todos los cumples una vez Y qué bonito que tu familia se vino hasta por acá a disfrutar de la fiesta Gracias también por invitar al canal, que voy para la banda Por acá también, este buen amigazo tiene saludos Adelante Juan Para toda la raza de aquí de gallos grandes que se encuentran en Houston Y no pudieron venir Saludo desde aquí, Antonio Govea Houston Ahí están los saludos de la gente que se vino desde Houston Bienvenidos a su rancho Estamos en manteles largos, en gallos grandes mi gente Y por acá nos acompaña María María ¿De dónde viene? De Houston, Texas Sí ¿Dónde que le son mejores de su homenajeada? Bueno, pues que se la pase muy bien en este día Que se la pase de lo mejor Saludos Allá en Houston Para toda la familia de Houston Para toda la familia de Houston, Texas Para toda la familia de Houston, Texas ¿De cuánto es? María Gracias Bueno, ahí están Los primeros saludos de la tarde ya aquí en la comida en el banquete Que prepararon, miren nada más que chula de comida Hola Ahora sí que se lucieron Por acá vemos El molecito El asado Las carnitas Mi gente ¿Qué tal? Bueno El saludo a los que no pudieron venir A los que asistieron Mil gracias por su presencia Y más familia que nos está acompañando en esta tarde Vamos a ver quién tenemos por acá Amigazo ¿Cómo estamos? Ánimo Salucito Andale Gracias Andale, claro que sí Hola ¿De dónde vienes viejón? ¿De dónde vienes viejón? ¿De dónde vienes viejón? De Matamoros De Matamoros Andale, bueno Un saludo a toda la familia que se quedó por allá en Matamoros, Tamaulipas Gracias Salucito viejón Y bueno, las señoras lindas que también nos acompañan en este día ¿Desde dónde nos visita, amiga? Desde Monterrey, Nuevo León Sí ¿Verdad? Qué bien De Nelly Prima ¿Quién nos acompaña? Todas mis hijas Mi hija Otros que están allá Vengo con la familia Claro que sí Sí Y bueno, déjenle sus mejores deseos a la rama Que... Pues que sea muy feliz Que cumpla muchos más Y que... Está muy bonita la fiesta Y pues... ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Mis amigos Se llegó el momento de destapar la barbacha Por acá tenemos a los meros buenos Los barbacoyeros de aquí del Rancho Viejón ¿Cómo se llama? José Inés Martínez Góvea Sí ¿Ya años de ser barbacoyero aquí, oiga? Yo más le ayudo ahí, nada más Más que... Es que he hecho la mano a mi yerno Ajá Javier... ah muy bien oiga y cuantos años hay de barbacha hoy dos ah bueno muy bien ahi nos echo un grito de ratillo que saquen el otro andale si le echamos un grito aproveche y mandale saludos a la gente que nos esta mirando hay un saludo para toda la gente que nos esta viendo por ahi en los estados de de texas alla a los que no pudieron venir andale si y bueno por aca quien nos acompaña Luis Armando Banda Rodríguez de donde mero del ejido cruces si para toda la raza que no ha llegado que se deje venir porque se va a poner bueno oiga y ahi viene el baile los hermanos leones y los avilas asi es los esperamos ya esta viejon ahorita lo vamos a localizar mis amigos y por aca llego el mero bueno barbacoyero de aqui del rancho joel martinez si cuantas vacas se echó viejon unas dos vacas dos vacas bien gordas y una aqui en el hoyo hay dos vacas dos hoyos si uno en cada hoyo uno en cada hoyo no va a quedar no va a quedar no se va a quedar con hambre cuantos años ya echando barbachas no tengo como unos 17 años no pues toda la experiencia del mundo si ya no se le queda ya no se le quema ni nada por especialidad de la casa si y pues para no quedar mal aqui con la gente ah claro que si ya cuantas fiestas no ha vivido no mucho tiempo pues casi en eso la vivimos cuando hay unos eventos un saludo para todos los de Houston, Texas de Sherman, Dallas un saludo para mi hijo Simón Martínez Antonio Martínez están en Houston, Texas de Joel Martínez de Simón, ese es mi hijo ándele un saludo a él para él claro que si aquí vamos a andar con ustedes está bueno ándele aquí los esperamos si quieren una barbacha calientita ándele ahorita la probamos ahí le vamos a tirar un un manotazo ándele está bien ajá se me ha reconocido a mí también creo que te viene una foto allá no, no, muchas felicidades y ojalá y al rato nos vamos a casar y vamos a hacer otras ay, si, no, muchas gracias esta es la alegría que se está viviendo en Gallos Grandes mi gente tiene mucho estilo para 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 ah, gracias, gracias tiene mucho estilo, eh aprovecha y mándale saludos a la demás gente que no la mandó pues a todas mis hermanas a Eliseo a Miguel a Inés que están en el otro lado yo radico en Ciudad de Victoria pero soy de Gallos allá tengo mi trabajo claro que sí bueno, ahí están los saludos mi gente mi sobrino Ángel mi hermana Fela para toda la familia para toda la familia gracias gracias aquí continuamos en la fiesta ¿qué tal en Houston, Texas? a ver, acá está el libro un saludo para mis nietos que están en Houston, Texas ¿sí? mi yerno y mi nuera que se encuentren bien nosotros todos bien gracias a Dios un saludo a a Rafaela Muñoz que está en Sherman, Texas todo está bien aquí nos lo estamos pasando muy agradable muy, muy, muy este, muy ameno en el ambiente muy familiar y con toda la gente aquí acompañándonos mi tía Nelly aquí presente le paso el micrófono para que salude a su gente pues saludos a todos a mis hermanos ya les dije José Inés Muñoz Miguel Muñoz Julia a mi Mirna Olga todas mis sobrinas que no vinieron las extrañamos pero estamos aquí en el corazón amén ya saben que las quiero mucho y Angelito y Angelito es mi no diga no lo diga no lo diga no lo diga bueno uno de mis sobrinas contentido el fama el fama gracias se le van a sentir claro que sí pues bueno esta es la alegría que se está viviendo en la fiesta grande de Carmelita Quintanilla desde Campo, Texas desde Campo, Texas el viejón ahí nomás y por acá de los hermanos de la homenajeada viejote hoy nomás aprovecha amigo y déjale tus mejores deseos feliz no así está bien happy birthday Carmen claro que sí y bueno nosotros continuamos con ustedes amigo aprovecha y mandale saludos saludos a todos a Alex a Marrea a todos todos de Sherman les mando saludos todos son muchos entonces a José muchas gracias muchas gracias y claro que sí por acá están las guapas guapas cocineras miren nada más cuánta gente nos está ayudando este día gracias apoyo para que esta fiesta salga de lo mejor las guapas cocineras oigan y de verdad que está calientísimo aquí en la cocina todo está saliendo muy calientito miren nada más qué chocada de hornillas de barro por supuesto por acá tenemos las carnitas el molecito wow hoy sí aventaron la casa por la ventana muchísima comida que tenemos este día el amigo barbacollero bien al pendiente que no falte barbacón para traer más aquí a las hieleras por acá el arroz y el fideo que no pueden faltar y déjenme decirles que por acá tapaditos están unos chicharrones que salieron el día de ayer de verdad vamos a felicitar a los amigos matanceros miren nada más yo quiero uno de esos ahorita va a venir con una tortilla y una salsa bien picosa imagínense mi gente vamos a tapar no nos vayan a ganar no se crean no se crean me ý me ý Cándome. Tento bien a mí. Ánimo, viejón. Aprovechito. La gente quiere bailar. aquí en Gallo Grande un gesto muy noble, felicidades carmenita, felicidades por ese objeto de bondad, felicidades para todos sus invitados, y felicidades una vez más por su cumpleaños, esperamos que la pasen lo mejor, con sus mayores deseos que la pasen, de lo mejor, pero aquí nos hacen llegar una tarjeta de contrataciones para acá voy, de la banda, perdón el celular, 482-187-75 otro, 482-103-61-12 Benito Juárez, número 76 son los centros, ciudades, Ciudad del Maíz pero pues ahí está ahí está ahí está la promoción Amigazo, aproveche y mande sus saludos para que la gente los contrate Claro que sí, aquí estamos presentes la música del Real Evo Norteño, por allá de Tula, Tamaulipas aquí en este lugar de Gallos Grandes, por ahí les damos los números telefónicos ahí con mi compañero Claro que sí, estamos sordes para cualquier evento social al 832-1010-268 apúntele por ahí y si no está en la página, en la página del Real Evo Norteño por ahí está nuestro número para que usted lo quiera buscar solamente busque Real Evo Norteño, Tula, Tamaulipas porque hay un Real Evo de Sanlipas así también pero nomás ponga Real Evo Norteño, Tula, Tamaulipas ahí nos salen 10 videos que hemos subido a la vez de composiciones de nuestras y de algo de Tula, Tamaulipas entonces es a la orden compadre, por ahí estamos sordes échele ganas, Tamaulipas y dice que dice Tamaulipas como dice Felicero y dice Tamaulipas y dice Tamaulipas y dice Tamaulipas para el mundo Tamaulipas 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 Música Y esta música es para tomarse un trago de cerveza Y bueno, por acá andan los amigos que les tocó estar en la cantina, en la barra improvisada Viejote, ¿desde dónde nos visitas? Desde Gamesview, Texas Déjale tus mejores deseos a Carmen No, pues felicidades a mi prima hoy en su día Que se la pase bien y pues aquí estamos Claro que sí, y de la gente que se quedó por allá No, pues un saludo ahí para toda la gente de Sherman, Texas Gamesview, Texas Que pues se la perdieron, pero pues ahí para la otra Claro que sí, ya está viejo, y saludita a la buena Salud Tómele porque la casa pierde Exactamente Amigazo, ¿cómo andamos? Bien, bien ¿Le tocó la chamba? Sí, aquí andamos repartiendo refresco Repartiendo refresco Sí, al rato, por ahí vamos a estar Aprovechen y mandenle saludos a la gente que nos está mirando Saludos para toda la raza que nos está mirando De Houston, Texas De todos lados Claro que sí, hijo Los saludos son de parte de De parte de Oh, de parte de Faustino Avalos Por acá de la gente que ha andado bien ocupada todo el día Tome Aquí andamos jalando Para que salga chingón Todo bien, todo bien Y de ratito el baile también El baile Invitamos a toda la banda que se venga Claro que sí Todos bienvenidos aquí Échale ganas, viejo Casa de la familia Muñoz Bienvenidos Y bueno De la familia que se vino Que se dejó venir Viejo Ponte, ¿desde dónde nos acompañaste? No, de aquí en el año grande No, de aquí en el año grande Mándale, aprovecha Y mandale saludos a tu familia Saludos para Lareo, Texas Están mis hermanos Para Dallas Están mi hermana Y saludos para todos Recuerden de acá el rancho Ya está viejo A pasársela bien bonito Así que éramos Al estar lejos Ni un tiempo Ni un instante Al estar lejos En ti Siempre pensaba No, de aquí en el año grande No, de aquí en el año grande Espera no, ahorita me la da Esta queda No, de aquí en el año grande Saludos San Juan del Meco Ciudad del Maíz San Luis Potosí Claro que sí Bueno, por acá nos encontramos ya Con los amigos de San Juan del Meco Ciudad del Maíz San Luis Potosí Mi gente Miren lo más Chulada de amigos Que nos están acompañando este día Saludos Saludos De lo que se perdieron Esa es la gente de Ciudad del Maíz Y claro Nuestra guapa quinceañera Atendiendo como debe de ser A todos sus invitados Que bonita familia De verdad De Dios Nos danle por aquí De ese tema Cachorrazo Ritmo de cachorro Esta tarde En la voz de radio monoteña Avanzamos Avanzamos Con los temas La música norteña De por allá De la región De Nostro De Camoripas Felicidades Para todos Y cada uno de ustedes Invitados especiales Felicidades Para la festejada Felicidades Para toda la gente Que va llegando La gente De las cámaras Los camarados Por ahí Muy activos Haciendo las mejores tomas Y bueno Todos Todos muy activos Haciendo cada quien Se poten Las cocineras Para ir a los meseros Atendiendo a cada gente Al cien por ciento La festejada Agradeciendo Mesa por mesa Para que Mesa por mesa A ver Vamos a ver Que tal Quedó el mole Por acá viejón Que tal Está la comida A todo dar A todo dar Ya se pueden casar Las cocineras Si ya se pueden casar Ya está viejón Y bueno por acá también A las amigas que nos están acompañando Aprovecha y manda saludos a su familia Que se quedó A mi casa A mi hermano Que está allá al otro lado En Portland a Texas Trabajando Que no puedo venir Pero aquí está con nosotros Gracias Que bueno Vamos a preguntarles Si les gustó O no les gustó el mole Claro Todo bien riquísimo Especialmente aquí en Gallos Cocinan delicioso De esta comida Quisieran comer Todos los días Allá en Estados Unidos Claro Si Todos Vinemos en julio En julio Y en diciembre A disfrutar De estas ricas comidas De acá Por los ranchos De Tamaulipas Cruces Gallos La Memela También para San Luis Yo Originalia De El Gran Genal Allá por Cerritos Hasta El Gran Genal Para mis papás Francisco y María Reyes Que ahorita están En El Gran Genal También Aquí nos vamos a andar Acompañando Saludos a El Gran Genal A todos A la primera Esta es la familia Que nos está acompañando Mi gente Y claro que sí Los viejos grandes Saludcita viejón Ánimo A ver por acá ¿Cómo andamos viejote? Aquí andamos al tiro Aquí De vacaciones Desde Dallas, Texas Todos Un saludazo Para todos Y se la perdieron Oiga, sí De verdad que se la perdieron No, no ¿Qué le pidemos más a la vida? Hay que venir de vacaciones Porque si no Nos la perdemos Hay que aprovecharlas Sí ¿Una roda o algo? No, ok Para que vean Que la quinceañera Anda atendiendo Mesa por mesa Claro que sí Tejas Y contento Sí Así es Ah, claro que sí Mi amigo Aquí le quiere mandar Saludos A mis muchachos A Rosely Chili Y a este Horacio De Dallas, Texas Claro que sí Y aquí estamos Disfrutando de una comida De la quinceañera Que le deseamos Muchas felicidades Mucha suerte Claro que sí De Parcial Rojas De Gallos Grandes Ándele Esta es la familia Rojas Que está presente En la fiesta En Lobio De Texas En Dallas Hasta allá se van los saludos Para este Junior Este mi nieto Que está en Noste, Texas Ándele Para el nieto Que está en Noste Sí Junior Ándele Y aquí vamos a andar Si le falta algún saludo Nos vuelve a echar un grito Y se lo mandamos Ándele Ándele Ahí están saliendo los saludos Mi gente Bueno, de verdad Que andamos muy contentos Disfrutando de esta fiesta Esperamos que ustedes También se estén Divirtiendo por allá En Casita Amigos, se llegó el momento De abrir Esta mesa de fruta Miren nada más Chulada Chulada de fruta Yo creo que esto Me lo voy a llevar Para sellar el maíz Esto lo quiero ver allá En mi pueblo Y bueno La felicitación enorme A la madrina De la mesa de postres Y de fruta Se lucieron Les quedó fenomenal Acá los pequeñines ¿Qué tal está la fruta, amigo? Bien picosa Ándale Y ya me tiró el pinche Y claro que sí Esto es para chicos Y grandes Así es que todos Bienvenidos A disfrutar de la fruta Aquí en Gallos Grandes Mis amigos Seguimos en esta tarde Fresca Y soleada Aquí en Gallos Grandes Viejote ¿Desde dónde vienes? De Mante, Tamaulipas Sí Así es Así es Venimos a pasar Un buen rato por acá Aprovecha Y manda saludos A tu familia A tu gente A todos los de A las tejas A la familia Que está por allá Es varia No alcanzo a mencionarla ¿Se siente nadie? Ya Está bien ¿De parte de? Carlos Coronado Carlos Coronado Por allá lo vemos Próximamente En el Mante, Tamaulipas Ándale Ándale Ahí lo esperamos Este ¿Cómo se llama usted? Arturo Rojas Arturo Rojas Aquí está don Arturo Rojas Sí Amigo Déjale sus mejores deseos A Carmelita Oh, sí Que le deseo Mejores deseos Y que Que esté bien Y que Dios La guarde Muchos años Oiga Usted es de los originarios De aquí del rancho ¿Verdad? Sí ¿Por qué gallos grandes? Pues sabe ¿Por qué le ponían aquí Elegidos gallos grandes? Vamos a investigar Oiga Con la gente De aquí del rancho A ver si alguien Nos sabe decir Por qué gallos grandes ¿Había gallos grandotes O qué? O ni una idea tiene Nada No sé Este Nosotros Este Ya los Los padres De nosotros ya Así le llamaban Sí Ya cuando nosotros Conocimos Ya era Elegido gallo grande Amigo Aprovecha y mándale saludos A toda la gente Que lo está mirando Oh Saludos Para Mis hijos Que están En Dallas Raúl Y Víctor Claro que sí De parte de Arturo Rojas Arturo Rojas Claro que sí Aquí lo vamos a andar Acompañando Toda la tarde Disfrute la fiesta Está bueno Gracias Esta es la gente De gallos grandes Hoy no más Y bueno Mira no más Los viejones De aquí del rancho Acompañándonos Viejote ¿Cómo estamos? Aquí estamos Muy buenas tardes A todos Claro que sí Amigo Déjele sus mejores deseos A Carmelita Ah pues Muchas felicidades Y que la siga Disfrutando Toda la vida Muy bien Ándele Oiga y de su familia De su gente Alguien que esté fuera Que le quiera mandar un saludo Pues un saludo Para Mayra Coronado De Dallas Texas De parte de su papá Adolfo Coronado Escobar De acá de Ciudad Mante Tamaulipas Ándele Los amigos Que se vinieron De Almante Oiga Retiradono Nos fuimos de aquí Ay Puela Somos originarios Somos originarios De aquí De Tula Eso sí Oiga Y ya cuánto tiempo Por allá en Almante 25 años 25 años Oiga Bastante tiempo Bastante tiempo Sí Qué bueno Y bueno Pues a disfrutar De la fiesta viejón Ándele Muchas gracias Y a disfrutar del clima Porque en Almante Y que cómo están todos Por allá en Dallas Texas Ahí está la gente Y bueno Por acá lo acompaña ¿Cómo se llama mi juan? No José Jaime García Rojas Ándele La familia García Rojas García Rojas Sí Quiero mandarle un saludo A mi hermana Ándele Carlos Acuña Carlos Acuña Carlos Acuña Carlos Acuña Y me ha dejado También que está Por un lado De ahí De Houston Está ahí me ha dejado Es ama Saúl Saúl Acuña Montelongo Que es me ha dejado Y quiero saludarlo Le saludos a toda su familia Toda mi familia A mí no se sienta nadie Ya dijo viejón Estamos brindando Está bien Gracias Bueno Amigas Para las muchachas De Lomio Las hijas mías Rosy Este Laura Y Faustino Y este Y Faustino Y este El Junior El nieto mío Ándele Amigas Pues continuamos Continuamos En la fiesta No, no Aquí estamos Aquí estamos En Gallo Grandes Y disfrutando De esta quinceañera Tan bonita Y el clima Que nos está Y aquí Con unas frías Refrescando Garganta Para todos Los de Dallas, Texas A Fama Fama Kerton A Sherman Todos Y se la perdieron Los que no vinieron Está de aquellas Ya está viejón Ánimo Esto es todo Para la banda Mi gente Mis amigos Y las muchachas Y señoras lindas También tienen saludos Adelante Un saludo Para Luis Ángel Rojas En Houston, Texas Para Juan Rojas En Hueslaco Con su esposa Cuca Para Betty Su esposa de Luis Para Germán Rojas Su esposa Estela Y su familia En Houston, Texas Tano Mauro Todos De aquí de Gallos Grandes Un saludo Para mi comadre Argelia Que se encuentra Por allá En el campo Texas Desde Cruces Y todos mis hermanos De Kilgore Un saludo Y a Luis Ángel Rojas Que se la perdió Se perdió Acá Se perdió La fiesta Por acá Como quiera Lo estamos esperando A ver cuándo vienen Un saludo De todos Que estamos bien Claro que sí Disfrutando De la fiesta Lo grande Disfrutando Es el nativo Ahí que se bailaba De los guapacitos Au De la fiesta ¡Gracias! 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 Sigámosle bailando en esta bonita noche Mis amigos, de verdad que ha sido todo un éxito La comida, el banquete que ofreció la familia Muñoz Y bueno, de verdad muchas gracias por invitar al canal Cabo y Palabanda para ser partícipes de este grandioso evento Nosotros continuamos deseándole a toda la gente Que se dio cita a este bello lugar Que se lleven un grato sabor de boca de gallos grandes Y por supuesto, gracias a toda la familia Que se quedó en la Unión Americana Y que puso su granito de arena Para que la fiesta de nuestra amiga Carmelita Quintanilla Muñoz Se hiciera realidad hoy en este día tan especial Mi gente, nosotros continuamos Esto es Cabo y Palabanda Y siguen llegando los invitados este día Gracias por su presencia Y desde aquí le vamos a mandar un saludo a mi amigo Chelo Pintor Y a Rubén Pintor hasta Querétaro Saludos a la familia Castillo Pintor Saludos mi gente Mira nomás provechito a todos los que están disfrutando de sus sagrados alimentos Ánimo mi gente Ánimo mi gente Viejón, ¿desde dónde nos acompañas? Desde San Rafael Carretera San Rafael Carretera se dejaron venir Ya está viejón Y bueno, aprovecha y déjale tus mejores deseos a la homenajeada No, pues nomás que se la pasen bien Saludos para tu gente viejo Saludos para toda la gente Aquí de Galles Grandes Claro que sí Especialmente para la familia Vázquez Especialmente para la familia Vázquez Ya está, ¿de parte de? Humberto Vázquez Ya está viejón Va a pasársela muy bonito Ánimo Bueno, esta es la gente que nos está acompañando Aprovechito para todos Ánimo mi gente, ¿cómo estamos? Viejote ¿Cómo se la está pasando? Bien, Augusto Aquí contento con la quinceañera Saludos a su familia Saludos a mi familia Especialmente a la quinceañera Felicidades a la quinceañera Y a mi familia que está por allá muy lejos Saludos Aquí para Para mis amigos que están aquí Echándose un taquito Vale Gracias mi amigo Ahí están los saludos de parte de la familia Que nos está acompañando este día Y amigos Les encargamos bastante que sigan el canal Se llama Cowboy para la banda Bienvenidos a todos Gracias por su presencia Amigos ¿Alguien a quien quiera saludar? Ay pues Está prendido Está prendido Bueno Bueno yo quiero saludar A la quinceañera A la guapa quinceañera Carmelita Un saludo para Para sus padres Sus orgullosos padres Carmelita Esperamos que en esta fecha De hoy Catorce de De julio La lleves presente en tu corazón Que todos tus Sus amistades Tus primos Tus hermanos Te deseamos muchas felicidades Felicidades Un aplauso a Carmelita Ahí están los saludos De parte de De parte de la familia González Gracias viejón Mis amigos Y ya estamos de nuevo Acá en los hoyos De la barbacoa Por acá está El amigo barbacollero Acompañado de Toda su familia Sus agentes Que Pues bueno Van a sacar la barbacha Don José Quintanilla También por acá Bien puesto Hola mucho gusto Aproveche Y mandele saludos A su gente Su familia Si a todos Allá en Sherman A Como se llama A Ociel A Ociel Muñoz A todos los Muñoz Allá en Sherman Claro que si Vamos a cambiar El carisma De sabor A todos los Quintanillas De Sherman Andele Si De lo que se perdieron No olvídese Ahí está la barbacha Ahí está La barbacoa Bueno por si Alguien falta de comer Arrímense Porque tenemos Hijo de la Una vaca enterita Va saliendo Va saliendo Gracias amigo Y seguimos Seguimos en la fiesta Mi gente Y queremos que nos dejen Sus primeras impresiones De la fiesta ¿Cómo ha visto la fiesta? Muy bonita Muy Son muy amables Nosotros venimos de Tampico Y la verdad Si estamos muy contentos De ver como la gente Aquí disfruta De las fiestas Pues si Claro que si Y bueno Mándale saludos A su familia A su gente Que se quedó Por allá en Tampico Si claro que si A todos los de Tampico Un saludo Desde aquí Desde Tula Tamaulipas Claro que si De parte de De Betty Méndez Betty Méndez Nos acompaña este día Y por acá Nos acompaña Me acompaña Marco Morales También de De Tampico Tamaulipas Estamos muy contentos Aquí en este lugar Porque Pues ahora si Que Nos han recibido Muy bien La verdad Luego Luego Llegamos Y Nos invitaron Nos invitaron Los alimentos Y Ya saludamos A la quinceañera A los papás De la quinceañera Y a la poquita familia Que conocemos aquí Pero La verdad Que estamos En un ambiente Muy familiar Y la verdad Que En alguna otra ocasión Por aquí Por aquí Estaremos Acompañándolos En otra fiesta Aquí estamos Pues un saludo También para Toda la gente De Tampico Y También Este Muy agradecido Con toda la gente De aquí elegido Y la gente De la fiesta Ahí estamos Con ustedes Claro que si Gracias amigo Por dejarnos Sus comentarios Y por acá Tenemos a Yo soy Ángel García Yo ya me aventé Mi speech Hace rato Yo anduve saludando Ya medio mundo Medio Sherman Medio Tampico Yo también soy De Tampico Les mando un saludo Pues ya a la misma gente De hace rato Este Muy agradable Este Gracias a Dios Nos ayudó El tiempo Se pronosticaban Unas lluvias Ahí medio raras Que estaban Pero gracias a Dios Ahorita Sol Ahorita un viento Muy agradable O sea Todo está saliendo Muy perfecto Para Carmelita Y este Y que todo Todo vaya fluyendo Bien Allá está el grupo Más adelante Creo que viene otro Y el más tarde El de Se va a cerrar Con broche de oro Creo que es uno De San Luis Potosí Los Ávila Muy famoso Para esta zona Pero muy bien Muy bien Nos lo estamos pasando Muy agradable Este Comida Refresco Bebida Para el que toma Todo muy bien Muchísimas gracias Y un saludo A todos ahí Los que nos vean En las redes sociales De Cabo y Palabanda Gracias viejón Nosotros continuamos Mi gente Porque la fiesta Sigue y sigue Por acá tenemos A la gente que viene De la Unión Americana De Las Cejas Viejote Adelante con tu saludo Yo no tengo No tengo Saludos para la gente Saludos para todos No es que no pueden hablar Mucho En inglés Avientatelos en inglés Ahí se van a entregar Un saludo para Para Josécito Para Alex Para todos los primos Allá Todos Todos los hermanos Todos allá De Sherman Texas No sé qué decir Pero saludos a mi mamá Y mis hermanos Que están en Dallas Quisiera que ellos Estén aquí Pero ellos no pueden Gracias Saludos para todos Claro que sí Bueno ahí están saliendo Los saludos mi gente Y nos vamos a acercar Porque Carmelita Anda por acá Baile y baile Vámonos Y así les zapatean mi gente Se prendió el cerro mi gente Ay no más Ay no más Imagínense si esto es aquí En la comida ¿Qué nos espera en el baile? ¿Qué nos espera en el baile? Amiga Carmelita Pues bueno Se prendió el cerro Aquí en Gallos Grandes ¿Ya te vieron bailar hoy? Ya No te esperaste Ya no salió el año No Bueno qué bonito Que estés disfrutando Tu fiesta Gracias De verdad Queremos que cumplan Muchísimos años más Gracias Para que nos vuelvan A invitar a Gallos Grandes Gracias A pasársela muy bonito Gracias igual Y por acá toda la familia Que está disfrutando De este maravilloso espectáculo Gracias por acompañarnos ¿Desde dónde viene amiga? Pues somos de aquí De Gallos Grandes Pero vivimos en Tula, Tamaulipas Venimos de Tula, Tamaulipas Claro que sí Bienvenidas a la fiesta Ah claro Teníamos que estar Y deseamos que se la pasen Muy pero muy bien este día Claro que sí Todavía falta el baile Nos falta el baile Ah claro Por ahí anda Ya está Allá vamos a estar Y saludos a todos Que se quedaron en casita Ah claro que sí Saludos para todos Acá tenemos Más familia Que nos está acompañando Este día Amiga ¿Cómo se llama? Hilda Hilda ¿Desde dónde viene? De Tula, Tamaulipas De Tula también Sí, vinamos de Tula La mayor parte Gracias Gracias Queremos que Están muy contentos aquí En el fruto de la fiesta Claro que sí Esta es la gente Que viene de la Unión Americana Y ya eso Venimos a disfrutar De la fiesta ¡Venamos de Tula! 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 ¿Se cansaron? ¡Ven'm de Tula! Y bueno, los amigos Que se vinieron Desde la Unión Americana Claro que sí Aquí Aquí andamos desde, venimos desde San Luis, de Rayón, venimos hasta acá, pero venimos desde Sherman, Texas, viejo. Ándele. Claro que sí. A pasársela bien bonito, oiga. Claro que sí. Ya lo vimos que sacó a bailar a la quinceañera. No, de eso se trata, de pasársela bien y a eso venimos, viejo. Claro que sí. A destapar botes. Ándele. Claro que sí, viejo. Mándale saludos a su gente que se quedó allá. Sí, para Tampico, Matamoros, Victoria, Sherman, Houston, de todos los lados. Tenemos familia por todos lados, viejo. Hasta San Luis. Claro que sí, viejo. Muchas gracias, viejo. Lo queremos ver, disfrutando la vida tan grande. Claro que sí, viejo. Échale ganas. Claro que sí. Sí, viejo. Porque este día no se volverá a repetir. Atesora cada momento. Guárdalo en tu corazón. Invitamos a tus señores padres, la señora Nelly, el señor Quintanilla, para que te acompañen a partir el pastel. El mismo que enmarca tu arribo a la bella etapa de las ilusiones. Esperamos por ahí la madrina de pala y cuchillo. Que el gallo esté lista. Ya tengan todo por ahí preparado. Y vamos a ver la mordida. Guárdale, guárdale. Vamos a ver si es cierto. Listo. Llegaste tarde, viejo. Se te dormió el gallo. El gallo grande se te dormió el gallo. Ahí está, bueno, hay que dar la tradicional mordida. Este es el que mancha, ¿no? Este es el que, aquí es el guárdale. Mis amigos, pues sigue llegando la familia y de verdad que estamos muy contentos por estar presentes este día con todos ustedes. Adelante, amiga Nelly, por acá tienen los saludos. Bueno, le quiero mandar un saludo muy especial a mi sobrino Sandro García, que está en Sherman. Y aquí están sus hermanas y mi hermana y a Omar también. Un saludo muy especial a mi sobrino Omar. Y ahí está Luli, está su papá Sandro y sus hermanas. Claro que sí, bueno, les vamos a pasar el micrófono a las muchachas guapas que se vinieron al baile. ¿Para qué le manda saludos a su gente que las está mirando? Ok, saludos para la familia García Muñoz, especialmente para mis hermanos Elisandro, Omar, mi hermana Paulina, mi sobrino Aldito y mi cuñado Jesús. Y saludos para todos los que radican en la Unión Americana. Igual, saludos para mis hermanos que están allá en la Unión Americana, para mi hermano Sandro, Omar y mi hermana Pavi, mi cuñado Jesús, mi sobrino Aldito. Saludos para todos. Saludos tío Sandro, lo quiero mucho. Saludos para mis hijos García Muñoz y a mi hija, a mi sobrino, a mi nietecito, perdón, y a mi yerno. Saludos mis hijos y mis hijas, bendiciones mis hijos, los quiero mucho. Saludos para todos mis hijos, a Alisandro, a Omarcito, a todos, a mi yerno Jesús, a Pavi, a todos. Saludos también para mi hermana Erika, y mi cuñado Enrique, y mi sobrinito Eriquito, que radican en Reynosa, Tamaulipas. Y arriba Gallos. Esta es la gente, que se viene a la fiesta. ¡Hazle en un saludo! Quiero mandarle un saludo a mi frontera chiquita Donde pasaré a mi palco, donde hay mujeres bonitas Tierra que me vio crecer Pedazo de Tamaulipa Hay, hay ocho incómodos, donde empecé a enamorar Esa presa tan grande, con mi amor iba a pasear Nunca olvidaba tu amargo Y a mi Miguel Arrema Es el famoso río grande, yo me cansé de pasar En las nomas de Miran, tuve la dicha de andar En el pueblo nuevo guerrero Feliz me vio regresar Desde ese hermoso frontera Donde hay pura gente buena, esperando que volviera Venía una linda morena, esperando que tranquila Esta vida aventurera En el famoso cariño, en un amigo sincero Se llame Virgen García Y el amigo verdadero 12 canciones de Isla Verde Cuando estuve prisionero Y siguen saliendo más saludos para la gente que no pudo venir adelante A un saludo para mi hija Erika García Muñoz Que vive en Reynosa A mi nietecito Erika Enrique Erika Enrique Morales García Para mi yerno Enrique Que Diosito los cuide Bendiciones y saludos Bueno pues en esta tarde No sueltan a la guapa quinceañera Todo el mundo se quiere tomar una foto con ella Todo el mundo quiere convivir un poquito Con ella, porque pues claro Está de manteles largos Saludos a mi prima Erika Te queremos mucho Y me encantaría que estuvieras aquí Saludos para mi hija Erika Y mi yerno Enrique Y mi hijo Eriquito Y para toda la familia García Muñoz Y para Lisandro Especialmente Omar García Muñoz Están en Sherman Gracias a toda la gente que nos ha dedicado su tiempo Para mandar sus mensajitos Nosotros continuamos Mis amigos y bueno Miren hasta por acá hay gente Disfrutando de la fiesta Tomándose unas modelos bien frías Preparándose Arrancando motores para el baile Viejón desde donde viene Reynosa Desde Reynosa se vino a la fiesta Así es Va a durar días aquí en el rancho Si Dios quiere Aquí nos vamos a hacer las fiestas Y la danza Y se la sigue en la fiesta El 16 me dice la gente Y hay que enseñar al 21 Tenemos que enseñar a de nuevo aquí Así es que pues bueno Disfrutar de las fiestas viejón Mándele saludos a la raza que se quedó Que se vengan para acá Y va a estar bueno todo el ambiente ahora Ándele Y bueno Por acá nos acompaña César Rojas César Rojas Viejón pues disfrutando Miren Saludos para los rojas De dar las fiestas que se vengan Que nos queden Los que peguen Que no, no Cándele viejón Aquí continuamos con ustedes Y bueno Miren nomás la gente grande Aquí del rancho ¿Cómo andamos viejote? Bien rega Bien aquí Bien tranquilos Sombreando Sombreando Ya todo dar Que vida me da Estar aquí con ustedes Oiga La sombrita Unas cervezas Buenos amigos Buenas pláticas ¿Qué más puedes pedir? A la familia Compa Camarena Que podemos Mándele saludos a la gente Que nos está tirando Mándele saludos a mi hija ¿Cómo se llama? María Antonia Saludos para María Antonia Estar las tejas Ya está viejón Pásala bien bonito Y bueno Miren nomás los amigos Cabalgantes ¿Cómo andamos viejón? ¿Al 100? 100 Ya está viejón ¿Preparado para los ávila? Así es Ya dijo viejón Bueno ya lo queremos ver En el baile canijo Agarre bailadora Porque se la ganan ¿Eh? Y por acá viejote Estamos llegando la vuelta Miren nomás Ya disfrutando El caballito también Paseo a caballo Aquí en el rancho Con los compas Ya está viejón Bueno pues nos encontramos Ahí con los ávila Ya está viejón Bueno y desde aquí Le vamos a mandar un saludo Al amigo Chelo Pintor Que bueno El viejón no pudo venir Pero por aquí Vamos a mandar Próximamente San Sebastián Para el amigo Rubén Pintor Que está por allá en Querétaro También el salvazo Está por allá Mis amigos Pues bueno Nosotros hemos concluido La primera parte De este grandioso video Se acaba de terminar El banquete Y aquí nos vamos Directamente al baile Sigue el programa Y despacito el baile Mi gente Estamos en los 15 años De Carmelita Quintanilla Muñoz Y bueno Muy contentos Muy agradecidos Con toda la gente Que nos visitó este día Aquí en Gallos Grandes De verdad Que hay muchísima gente Que se dejó venir De muchas partes De la república Y claro La gente que se vino Desde el extranjero Bienvenidos a su tierra A disfrutar de las fiestas Porque a eso vinieron viejones A disfrutar Y bueno Nosotros continuamos Esto es Cowboy pa' la banda Que chulada Que chulada Que chulado ya Que chulada